Música Abrimos el tercer y último bloque de Salta Agropecuaria y a continuación vamos a escuchar al ingeniero Sebastián Bicic, jefe del sector agrícola del ingenio La Providencia, ubicado en la provincia de Tucumán, que nos cuenta la experiencia en la adopción de esta herramienta en su ingenio. Música Básicamente lo que presentamos es una fertilización con una aplicación de herbicidas, cosa que anteriormente no se lo había realizado. Básicamente nuestro problema en las zonas donde tenemos el ingenio es la alta influencia de malezas que tenemos, sobre todo Tupulo, Sicio Poliacanto, Pasto Ruso y Grama Bermuda. Básicamente lo que nosotros nos planteábamos era poder hacer una fertilización y una aplicación de herbicidas a la vez y lograr así un buen control de malezas y lograr que así cierre el cañabral en los meses de diciembre y enero. Siempre controlando con los testigos, que eran de la misma variedad, eran de la misma fecha de plantación, los mismos tratamientos que venimos realizando. Entonces los resultados que nosotros obtuvimos fueron bastante satisfactorios. Logramos llegar a nuestro objetivo que era lograr el cañabral cerrado en un menor tiempo posible comparado a un lote de tratamiento convencional que tuvimos que hacer una segunda aplicación de herbicidas en el mes de diciembre porque la alta tasa de malezas que había en ese lote realmente lo meritaba. Y bueno, realmente el control fue muy bueno, logramos nuestro objetivo y bueno, la experiencia indica que vamos a seguir trabajando con esta técnica por lo menos para esta campaña 2014 y 2015. El ingeniero Leandro Bustos pertenece a la firma Geoagro y nos cuenta la experiencia del manejo por ambientes en el marco de la agricultura de precisión en caña de azúcar. La experiencia que hemos hecho es buscar la manera de ambientar el lote, detectar la variabilidad intralote, la variabilidad productiva del lote a partir del uso de imágenes satelitales y procesadas logrando los índices verdes. Y es el apilamiento de los índices verdes, te da el mapa de productividad. El índice verde es una imagen procesada, un mapa de productividad son muchas imágenes históricas. Lo que es importante es el historial del lote para poder confabular bien, digamos, o conjugar bien con la fecha de las imágenes. Este proceso continúa con la validación a campo, que como está todo georreferenciado, el muestreo de suelo se hace por ambientes, se mandan las muestras de suelo al laboratorio y el laboratorio al devolverte el análisis y el informe, se ven los parámetros agronómicos pedidos que lo que sirve es para poder validarlo a lo que uno visualmente está observando en términos de variabilidad productiva. O sea, que en el mapa de productividad lo que aparece como más productivo sea coherente con lo que dice el análisis del laboratorio y que tenga más materia orgánica, más nitrógeno y todos los parámetros buscados. El objetivo con el ingenio es lograr el mapa de prescripción de dosis variables de fertilización y ellos son los que definen finalmente los kilos de urea por surco, según los ambientes. O sea que esta es una información realmente importante y a partir de allí se va a poder hacer un seguimiento incluso de ese propio lote, ¿no? Claro, sí, sí, exacto. Con los índices verdes se puede que hay una disponibilidad de índice verde de uno cada 16 días, se puede hacer el seguimiento en la campaña de generar el mapa de productividad y el seguimiento de la práctica que se haya hecho. El ingeniero Bruno Acorroni nos comenta a continuación la experiencia que se lleva adelante en materia de adopción de implementos y herramientas de agricultura de precisión en diferentes ingenios de la República Argentina. Yo aquí en este auditorio he presentado cuatro máquinas nuevas diseñadas con la incorporación de agricultura de precisión, tratando de tomar el tema de la optimización de los recursos como una fuente de ahorro, digamos, de los mismos recursos y buscando el aumento de la producción. ¿Estas máquinas han sido diseñadas por usted, han sido tomadas de otra tecnología o de otros sistemas productivos y aplicadas a este cultivo? Bueno, tenemos de las dos cosas. Son máquinas que hemos tomado en mercado y han sido modificadas y otras que han sido diseñadas en su totalidad por mi parte. ¿Qué es lo que se busca con la aplicación de esta tecnología y de estas maquinarias? Bueno, lo que estamos tratando de buscar es incorporar la nueva tecnología a la agricultura de precisión para optimizar los recursos, como lo dije anteriormente, cuidar el medio ambiente y buscar el crecimiento vertical de nuestra producción, crecer en altura, no en extensión o en superficie. Hemos presentado aquí dos máquinas nuevas, dos conceptos muy innovadores, en una de las cuales tenemos la posibilidad de aplicar tres fertilizantes sólidos simultáneos y en la misma ocasión aplicar dos herbicidas, uno en trocha y otro selectivo sobre el cultivo, lo cual serían cinco variables que manejaría la máquina, todas controladas y todas pueden ser utilizadas a tasa variada, a fertilización variada. Y la última presentación fue la del monitor de rendimiento de cosecha para caña de azúcar, la cual, bueno, lleva un estudio ya de hace aproximadamente año y medio, en el cual, bueno, lo que buscamos también es poder detectar dentro de las posiciones geográficas cuáles son los sectores dentro de una finca o un campo que son realmente productivos y en cuáles tenemos que trabajar un poco más exhaustivamente. Así arribamos al final de la presente emisión de Salta Agropecuaria. Lo invitamos a comunicarse con nuestra producción al teléfono 0387-156-835-863 o a nuestro correo electrónico saltaagropecuaria.com.ar por su atención, muchas gracias, que pase usted una muy buena semana. ¡Suscríbete al canal!